También estamos con choferes apoyando al traslado de agua para la ciudad de Florida y particularmente estamos trabajando en aguas corrientes, haciendo alguna tarea de contención, de prevención, evitando males mayores y ahí tenemos gente desplegada. Con respecto al resto de los departamentos del ámbito, estamos en Florida, en 25 de agosto también, estamos en Nueva Albecia, en Rosario, en San José, por supuesto, y ahora estamos armando un campamento en Durazno. En el ámbito tenemos aproximadamente unas 500 personas en este momento desplegadas en todas las tareas. Se está cocinando particularmente acá en Florida también para lo que serían los inundados y tenemos desplegado un hospital de campaña en San José que ahora le estamos dando cobijo a 84 ciudadanos. Como mucha gente vimos algunos soldados con el agua a la altura del pecho, sacando gente, rescatando, ¿cómo ha sido la tarea? Bueno, eso es un poco la esencia del ejército. Cuando cualquier ciudadano necesita una mano, nosotros vamos a estar. No importa las condiciones climatológicas, lamentablemente a veces, y es entendible, el ciudadano demora hasta el último minuto en querer salir de su propiedad, pero a veces se dificulta la tarea. Y un detalle que me gustaría resaltar, sobre todo por mis tropas que están desplegadas, es que muchas veces nosotros estamos sacando gente, evacuando gente, pero hay propios soldados que también están siendo evacuados. Entonces, esa tarea humana, ese comportamiento, tiene que ser con algún valor que esa tradición del ejército es lo que estamos transmitiendo. Gracias. 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 Gracias.